Hoy recibimos la donación de 60 libros que son editados en la Biblioteca Nacional y que gracias al contacto que hubo después de la muestra que se hizo de Malvinas vamos a comenzar a recibir libros que se editan, en general se editan todos los libros que se producen en el país, en bibliotecas y que sean de autores argentinos. Así que bueno, estamos muy contentos porque hay muchas novedades, cosas que ya no se conseguían, que tienen historia y bueno, esperemos que la disfruten. ¿Son libros de temática general de autores argentinos? Sí, son libros de temática general, hay de fotografía, hay de Fontana Rosa, de Walsh, bueno, hay diversos autores contemporáneos y no contemporáneos que bueno, están en ese acervo bibliográfico que nos ha mandado la Biblioteca Nacional.